En esta clase vamos a comenzar a ver los verbos irregulares en inglés que quizá para usted que me está viendo ha sido un reto, un desafío y hasta un dolor de cabeza poderse los aprender ya que no cuentan ni siguen ningún tipo de patrón como los verbos regulares que sí cuentan con un patrón el cual es la terminación "-ed", en sus formas pasado y pasado participio y en esta clase para comenzar a ver este gran número de verbos irregulares vamos a hacer algo, vamos a dividirlos en grupos es decir, vamos a ver un grupo por clase para que su aprendizaje sea eficaz de una manera más fácil y más sencilla y el primer grupo de verbos irregulares que vamos a ver es el más fácil y más sencillo de aprender ya van a ver por qué Group number one All are the same Todos son iguales, todos son los mismos eso quiere decir que el verbo en su forma base infinitiva va a ser igual tanto en pasado como en pasado participio ¿Qué va a pasar? Usted se aprende una sola vez el verbo en su forma infinitiva y ya sabe que pasado y pasado participio son exactamente igual y fin de la historia ¿Ve qué sencillo? Ojo, a excepción del verbo set y del verbo get cuyo pasado y pasado participio cambian pero los demás son exactamente iguales ¿Ve qué sencillo fue? Ahora bien, este grupo de verbos cuenta con dos características Número uno, la gran mayoría, a excepción de estos dos que tengo acá son verbos de una sola sílaba y número dos, la gran mayoría de estos verbos se rigen por estos dos símbolos fonéticos de pronunciación sonido corto de la i i, i sonido corto de la e e, e ¿Ven? Ahora bien, vamos a entrar en materia tenemos el primer grupo de verbos que finalizan en it y en id entonces decimos net net tejer hit hit golpear split split dividir partir quit quit renunciar y en este caso tenemos el verbo set que es sentar pero su pasado y pasado participio es sat ¿ok? luego tenemos red red que es deshacerse de ¿ok? generalmente este verbo se utiliza con el verbo get get red pero es importante que lo conozcan por sí solo luego tenemos bed bed que en este caso es ofertar luego tenemos verbos que terminan en et son todos estos tenemos set ajustar configurar setear wet que también es un adjetivo que es mojado pero también como verbo se puede utilizar wet mojar let permitir dejar y tenemos bet bet apostar ahora bien el verbo get es una excepción a todos estos ya que su forma pasada y pasada participia es got got y también gotten gotten ¿ok? luego tenemos el verbo este que tengo acá mucho ojo y ponga mucha atención en su forma infinitiva se pronuncia read read pero es un sonido largo ya no es ninguno de estos dos pero en su forma pasada y pasada participia se pronuncia como el color rojo read read ¿ok? leer luego tenemos sweat sweat con la e sudar y esto es igual sweat sweat luego tenemos spread spread que significa exparcir difundir ¿ok? ahora bien cabemos de sonido y tenemos ahora put que ya sabemos todos que es poner cut cortar shot cerrar hurt lastimar cost costear pero costo de precio como tal y luego tenemos estos dos últimos en este caso forecast pronosticar broadcast transmitir y como pueden ver es súper sencillo aprendérselos a continuación ahora vamos a ver ejemplos de oraciones tanto en presente y en pasado para que usted pueda diferenciar cómo se utilizan estos verbos que son iguales después de haber visto este primer grupo de verbos se viene la pregunta del millón mister pero cómo voy a diferenciar si todos son iguales cómo los voy a diferenciar del presente y del pasado cómo voy a hacer pues bueno ahorita vamos a ver con estos ejemplos ojo que ahorita solamente vamos a ver presente o sea el infinitivo y el pasado el pasado participio no lo vamos a tocar porque eso se mira con los tiempos perfectos que lo vamos a ver más adelante en la clase ok entonces para empezar vamos a ver estos ejemplos con he she it primer caso ok utilizarlo con estos tres pronombres o con sujetos que hagan referencia a estos tres pronombres ok vean tengo seis oraciones supuestamente presente y pasado pero estas seis oraciones todas todas están en tiempo pasado pero como así mister no es que tiene presente y aquí supuestamente está en presente no ya les explico por qué vean si bien es cierto infinitivo pasado y pasado participio son iguales pero esta oración en presente no está en presente recuerden que existe una regla cuando utilizamos he she it el verbo sufre un pequeño cambio en presente vean y en este caso dice la regla y eso lo miramos en clases anteriores cuando hacemos he she it en presente el verbo al verbo se le va a agregar una s una es o una de acuerdo a su finalización por lo general simplemente se le agrega una s entonces en este caso he put the phone on the table le hace falta algo vean al verbo ahí está he put the phone on the table ahora sí está en presente él pone él coloca el teléfono sobre la mesa ahora el ejemplo en pasado he put the phone on the table él puso él colocó el teléfono en la mesa vean la diferencia mucho cuidado con este tema la s nos indica que la oración esté presente en este tiempo pasado tenemos palabras claves que nos van a ayudar también a ayudarnos para hablar en tiempo pasado con este tipo de verbos vean tenemos la palabra last que la podemos utilizar con en este caso last month week tenemos también year ok y también night al igual que la palabra que todos conocemos yesterday ok para poder ayudarnos un poquito más para cuando hablamos en pasado esta oración yo también puedo decir yesterday he put the phone on the table ayer él puso él colocó el teléfono sobre la mesa y ahí ya estoy hablando en pasado ok veamos el siguiente ejemplo tampoco está en presente quedamos desde acá vean el pronombre es she en este caso era he por lo tanto están en la regla de presente she vean cuts ahí sí está en presente she cuts the paper with the hands él corta o perdón ella corta el papel con las manos she cut the paper with the hands ella cortó el papel con las manos vean y si quiero agregar una palabra clave de estas yo puedo decir she cut the paper with the hands last week la semana pasada ella cortó el papel con las manos ok bien tercer ejemplo no estén presente vean bet apostar entonces para ser presente una s mike bets five hundred dollars on tom's team mike apuesta 500 dólares al equipo de tom y esta si está en pasado mike bet five hundred on tom's team mike apostó 500 dólares al equipo de tom como pueden ver bien sencillo solo es que tener en cuenta que he she it en presente vamos a agregarle esos tres patrones dependiendo como finaliza en verbo para poder diferenciar de presente y del pasado y a su vez se pueden ayudar de estas palabritas cuando hablamos en pasado para dar una mejor referencia del tiempo que estamos leyendo hablando o discutiendo en este segundo set de ejemplos vamos a utilizar estos verbos que se repiten en infinitivo pasado y pasado participio haciendo uso ahora de i you we and they que son subject pronouns o sea pronombres que se pueden utilizar como sujeto entonces volvamos nuevamente todas estas oraciones que tengo acá están en qué tiempo creen ustedes están en pasado todas pero también pueden estar en presente como es eso mister ven acá para empezar en presente cuando yo utilizo i you we and they el verbo base la oración no sufre ningún cambio ok entonces en este caso yo no agrego una s no agrego una es ni ninguna i es al verbo ok porque ya aquí utilizo i you we and they y no estoy utilizando he she it ok entonces ¿cómo puedo hacer para ayudarme y entender si estoy hablando en presente o en pasado con estos verbos número uno es entendiendo el contexto ok si estamos si la oración que estoy leyendo o lo que me están diciendo sucedió ayer la semana pasada o un tiempo pasado o algo que es rutinario o sea que es presente y número dos y es el que vamos a ver acá es ayudarse de palabras claves así como lo hicimos en pasado vean acá en presente i set the alarm for 730 esto quiere decir yo seteo yo configuro la alarma para las siete y media en pasado i set the alarm for 730 yo seteé la alarma para las siete y media pero si quiero hacerlo un poquito más específico para entender el tiempo ayudémonos de palabras claves vean i set the alarm for 730 once a week vean y ahí me ayudo esta frase me indica que la oración está en presente i set the alarm for 730 once a week yo seteo la alarma para las siete y media una vez a la semana es algo rutinario no es pasado vean i set the alarm for 730 puedo decir two hours ago y aquí esa frase me indica que la oración esté en pasado aunque este verbo se repita en las tres formas pero me indica que la oración esté en pasado me ayuda i set the alarm for 730 two hours ago yo seteé yo configure la alarma para las siete y media dos o hace dos horas ok entonces pasado y presente veamos este caso you read the book to your son vean en este caso es un poco más sencillo recuerden el verbo read ok en presente se pronuncia read en pasado se pronuncia read entonces cuando tengamos este verbo en este caso solo por su pronunciación vamos a saber si hablamos en pasado o en presente la primera you read the book to your son tú lees el libro a tu hijo you read you read the book to your son leístes o vos leístes o tú leístes o usted leyó el libro a su hijo ven súper sencillo ahora bien en presente y en pasado veamos este caso they hit the desk with the hammer ellos golpean el escritorio con el martillo they hit the desk with the hammer ellos golpearon el escritorio con el martillo pero ahora bien vamos a ayudarnos de palabras claves como le hicimos en el primer ejercicio ok entonces decimos they hit the desk with the hammer y aquí podemos decir algo un poquito dar una razón del por qué aquí yo puedo decir they hit the desk with the hammer because because they are angry vean ellos golpean la mesa con el martillo porque están molestos ok luego pasado they hit the desk with the hammer ok three minutes ago ellos golpearon el escritorio con el martillo hace tres minutos como pueden ver es muy importante tener estas palabras claves para poder entender el tiempo recuerden que cuando hablamos de pasado y presente hacemos referencia al tiempo en inglés espero que esta clase haya sido de mucha ayuda y no se olviden que en la parte de abajo en la descripción les dejo el link de el examen auto evaluativo online de este tema para que usted se pueda poner a prueba de el tema y cuánto entendió sobre este y como siempre ha sido un gusto enorme haber compartido esta clase con cada uno de ustedes los espero en otra próxima clase de inglés bye bye chau